Hablar de radio, hablar de radioteatro en Ushuaia es hablar de Natu Modigliani. Natu, buenas noches, gracias por recibirnos a esta hora. Hola, buenas noches, sí, estaba esperando, ansiosa, gracias por la presentación, muy lindo. Bueno, Natu, hace ya un tiempo largo que ustedes están recuperando este género, este formato del radioteatro, han hecho encuentros provinciales, ahora se largan a hacer un encuentro nacional. Sí, exactamente, en el 2019 y con el apoyo quiero contarles de narrativa radial, de la mano de Marcelo Cotton, de Mercedes y Benedetto, de Argentores, hemos podido realizar el primer encuentro provincial, bueno, de radioteatro y promoción de lectura, y bueno, y esto nos llevó a crecer un poquito y bueno, y a prepararnos para un encuentro a nivel nacional en este 2020, que bueno, nos encontramos con muchas dificultades, pero pudimos adaptar al proyecto, y bueno, hoy contamos también con el acompañamiento del ICER, ENACOM, Universidad de Tierra del Fuego, Cultura, Educación, así que bueno, nada, ha sido orgulloso para poder rescatar todo lo que tiene que ver con el radioteatro, la promoción de lectura, los narradores, los artistas de radio, los relatores, los conductores, es muy amplio, es muy amplio lo que se va a hacer en este encuentro nacional. Eran verdaderos, bueno, verdaderas compañías, pero verdaderos equipos de trabajo para generar a través del sonido la vivencia de una historia. Natu, hay muchas generaciones que no han escuchado radioteatro, pero ¿qué le podemos contar de qué eran y qué son los radioteatros? Bueno, el radioteatro, primero que nada, el elenco que conforma acá Radio Nacional Ushuaia, el elenco es obviamente de los oyentes de Radio Nacional, son historias que se van contando a través de sonidos en vivo, con una actuación en vivo en los estudios, también con la vestimenta de esos años, donde también se invita al público, a la radio, a los chicos de las escuelas, para que puedan ver y vivir, ¿no?, esto, y puedan, no sé, imaginarse cómo era el radioteatro de antes. Bueno, nada, es una experiencia muy linda, y no se ha perdido, no somos los únicos que hacemos radioteatro, se ha reactivado, lo sabemos también porque estuvo el año pasado las dos carátulas federal, que iban haciendo obras donde se había reactivado el radioteatro en distintas provincias de nuestra Argentina, y bueno, nada, está vivo, lo que pasa es que por ahí no se conoce, no hay difusión. Claro, además Natu, estamos en una época, mucho más ahora en cuarentena, estamos en una época de lo audiovisual, ¿no? La imagen, como siempre, amenaza a lo radial, y sin embargo, seguimos subsistiendo, seguimos sobreviviendo en la radio, cada vez tiene más fuerza, porque es algo que no va a desaparecer. La magia de transmitir sonidos e historias a través de la radio no va a desaparecer. Vos recién me decías que se han nutrido también de la participación de oyentes. Sí, sí, exactamente, el elenco está conformado por oyentes de radioteatro. ¡Qué genial! Sí, es impresionante, porque la radio tiene eso que es imaginar, es poder escuchar, es prestar atención, es transportarte, o sea, no se ha perdido, y lo que nosotros con estos encuentros, con estos talleres, con estas capacitaciones que realizamos, lo que queremos hacer es que las nuevas generaciones conozcan lo que es la radio, que no solamente se hace periodismo o se pasan noticias, sino que hay mucha labor, hay mucha tarea dentro de la radio que por ahí los chicos desconocen, pero que también sabemos que las escuelas tienen muchos proyectos de radio. Entonces, en base a eso, a lo que nosotros por ahí trabajamos, queremos que se conozca y que vean que hay una posibilidad de poder seguir trabajando con el radioteatro, con la narración, con la promoción de lectura. Bueno, hay mucho para trabajar y mucho para que las generaciones que vienen conozcan y no se pierda esto, porque la verdad que es impresionante lo que se puede trabajar con la radio, lo que te brinda la radio. Pero, no, aparte somos apasionados, nos encanta, nos gusta y amamos, amamos la radio. Nada, yo tengo mis hijas de 17, la más chica de 6, y bueno, los jóvenes van conociendo este trabajo y también se van apropiando de algo que realmente no pasa nunca de moda. Totalmente. Vos sabés que en la Patagonia, así como hay comparsas de esquila que van de campo en campo esquilando, había en su momento compañías de radioteatro. Algunas aquí en la zona del Alto Valle, en Neuquén, en Río Negro, hasta no hace mucho, todavía estaban al aire, sobre todo en las radios AM. Luego del radioteatro que se pasaba durante la temporada en la radio, comenzaba la temporada de ir pueblo por pueblo presentando la obra del radioteatro y generalmente recuperando historias gauchescas, regionales. Esto se dio en toda la Patagonia. No sé cómo habrá sido en Tierra del Fuego. Nosotros, bueno, empezamos ya hace 5 o 6 años, donde pedimos ayuda también a las dos carátulas, seguramente ustedes los conocen. ¿De Radio Nacional? Sí, de Radio Nacional de Buenos Aires, de la mano de Nora Massi, Patricio Schull, bueno, Miriam Stratt, que estuvo con las dos carátulas federal. Bueno, ellos se encargaban, a través también de Argentores, de poder enviarnos los guiones, y nosotros, bueno, nada, poder ensayarlo, es mucho trabajo, se ensaya por ahí sábado, domingo, a veces tenés que ensayar los miércoles. O sea, bueno, es mucho trabajo, porque también tenés que coordinar, tenés que apartar un tiempo. Nada, es un trabajo que tampoco, o sea, nada, se hace de corazón, se hace con mucha pasión, pero obviamente es como todo trabajo. Pero la verdad que, bueno, nosotros salimos todos los martes, y ahí vamos sacando, hemos hecho, no sé, los clásicos de Federico Lorca, hemos hecho el Chacho Varela, que también fue un libro que nos regaló Argentores, que bueno, antes de dejarlo en la biblioteca ahí parado, lo pusimos a trabajar, de hecho el Chacho Varela ya venía adaptado a Radio Teatro, así que no hubo dificultad en adaptarlo, porque hacemos eso también, por ahí hay cuentos que uno lo puede adaptar, o hay libros que también se pueden adaptar, pero bueno, en este caso ya venía el Chacho Varela, adaptado a Radio Teatro, y bueno, tuvimos la oportunidad de poder hacerlo, como tantas obras más que nada, la verdad que estamos orgullosos, porque de hecho no estábamos capacitados, fuimos aprendiendo en el hacer, tuvimos la oportunidad que bueno, estuvimos con nuestro primer director, Ariel Loreto, que nos acompañó, después tuvimos la oportunidad de estar con Sebastián Ferrari, que es nuestro director, que también acompañó todo lo que era el Radio Teatro, así que bueno, nada, pudimos seguir adelante, y bueno, y hasta ahora que vamos acá con un encuentro nacional, para que siga adelante, todo lo que tiene que ver con la radio, más que nada, resaltar la labor que se realiza en la radio. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Ushuaia, estamos hablando con Natu Modigliani, Natu, ¿cómo están organizando este encuentro nacional? ¿Ya tienen asegurada alguna participación? ¿Cómo van a ser? Sí, sí, la verdad que con mucho trabajo, porque realmente, bueno, el año pasado, el primer encuentro provincial que hicimos, llevó ocho meses de trabajo, y este, bueno, obviamente mucho más, porque nada, ya venimos del año pasado, organizándonos, este encuentro al principio era presencial, bueno, por lo que sabemos de público conocimiento, lo tuvimos que adaptar a nivel virtual, acá contamos con el acompañamiento del ICER, donde nos van a enviar talleristas, Sebastián Amica, Pedro Pachner, espero pronunciar bien el apellido, bueno, tenemos también a Marcelo Cotton, que es de Narrativa Radial, que acompaña, Mercedes Di Benedetto, que seguramente la conocen, de Argentores, tenemos a Lito Costa Febre, que también va a acompañarnos con talleres, a Néstor Centra, a Natu Maderna, porque también vamos a resaltar el trabajo que realizan las mujeres, como comentaristas, como narradoras, como relatoras, así que bueno, hay un poquito de todo, y bueno, seguimos sumando también Marita Berenger, que ella también trabaja en radio, recibida en el ICER, bueno, hay muchos talleristas que se han sumado a este encuentro, porque realmente este es el año de la radio, y bueno, queremos festejarlo, con talleres virtuales, y si Dios nos permite, en septiembre, contaremos con el acompañamiento de las dos carátulas, para cerrar este encuentro, acá en nuestra ciudad, con una obra muy linda, que es Rebelión en las Malvinas, de Manuel Ferrada Campos. Ajá, vamos a también destacar lo que es toda la cadena de radios nacionales que hay en la Patagonia, ustedes están allí en Radio Nacional Ushuaia, ¿verdad? Sí, estamos en Radio Nacional Ushuaia, también recibimos el acompañamiento, obviamente, de Radio Nacional de Buenos Aires, con su director Alejandro Lezica, que son ellos los que también van a hacer la invitación a las 49 emisoras, y bueno, nada, o sea, estamos acompañados, y la verdad que eso también nos pone contentos, porque son tiempos muy difíciles, y bueno, no hemos bajado los brazos, seguimos adelante, adaptando, enviando las invitaciones, bueno, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha paciencia, pero bueno, también generando trabajo, y generando esperanza, porque hay mucha gente que se está preparando con sus elencos, hay mucha gente que está enviando su material grabado, para que se pueda pasar en estos meses, así que bueno, nada, contentos, contentos, porque bueno, nosotros lo que tenemos, somos de ir adelante todo el tiempo, pase lo que pase, bueno, nada, eso también es algo muy valioso, de parte del equipo de Caminito de Letras. Natu, quedamos enganchados ya, para ir acompañando la organización de este encuentro nacional de radioteatros, que se va a llevar a cabo, en los primeros días, del 5 al 8 de septiembre de este año, allí en Ushuaia, cuenten con nosotros, vamos a estar acompañando, y también difundiendo todo lo que vayan haciendo, ¿vale? Sí, por favor, nosotros también les vamos a enviar las invitaciones, para que lo puedan publicar, porque como te cuento otra vez, no es solamente elencos de radioteatro, es muy variado, hay elencos también de teatro, que pueden participar grabando su obra, son programas educativos que trabajen en radio, te cuento también que van a participar, los mensajes al poblador rural, es algo maravilloso, maravilloso, bueno, nada, relatores deportivos, promotores de lectura, relatores de boxeo, no sé, guionistas, productores de radio, así que bueno, la invitación es muy variada, pueden participar todos, toda la gente de radio, y nada, no va a quedar nadie afuera. Mirá vos, hay en Bariloche un hombre con el que hablamos hace un tiempo, que hizo un libro sobre mensajes al poblador rural, bueno, Natu, te imaginarás que enseguida empiezan a llegar los mensajes de recuerdos de radioteatros que hemos tenido en toda la Patagonia, acá me llegan mensajes desde Rawson, desde Trelew, desde Esquel, bueno, muy buena la iniciativa, obras como el gaucho, hormiga negra, Nazareno Cruz y el Lobo, bueno, tenemos que agregar también aquí en Neuquén, la compañía de Jorge Edelman, que hizo estas obras, y además hizo Juan Moreira, bueno, muchísimas, realmente el radioteatro, el radioteatro está en nuestra historia patagónica, así que es un placer haber tenido esta charla con vos ahora, y a partir de ahora acompañarlos en este encuentro nacional de radioteatro, Natu Modigliani, mil gracias por recibirnos a esta hora. Gracias, gracias a todos ustedes, gracias a todas las personas que están acompañando, porque la verdad que, bueno, es un proyecto con mucho esfuerzo, pero a pesar de todo lo que estamos pasando, nada, nos sentimos acompañados, seguimos trabajando, y bueno, nada, generando esperanza, generando trabajo, que es lo mejor que podemos hacer, y bueno, nada, agradecerte a vos que te tomaste el tiempo de buscarnos, de buscar nuestra historia, y la verdad que, bueno, eso se valora mucho, te agradezco un montón a vos y a tus oyentes. Bueno, me tengo que ir a Río Grande, voy a ver cómo está el paso a Garibaldi a esta hora, que está lloviendo ahí en Ushuaia. Ahí es lloviendo. Me voy a Río Grande a hablar con Mónica Moyano, una historia increíble, hoy tenemos una noche fueguina, gracias Natu. Muchas gracias a todos de corazón, desde Ushuaia, de Caminito de Letras, Radio Nacional, El Fin del Mundo, un abrazo a todos. Bien, así estábamos en El Fin del Mundo, como decía Natu Modigliani, recuperando lo que ha sido y lo que puede ser el radioteatro, a través del sonido de la radio, llegar a transmitir estas historias increíbles. Toda una época marcada por los radioteatros, y en este caso, tratando de recuperarlos, de revivirlos, a través de esta iniciativa de un encuentro nacional de radioteatros que se va a llevar a cabo en Ushuaia.